Presiento que hay algo más, oculto en la oscuridad Incluso parece suspirar, como si lo envolviera la ansiedad Presiento que hay algo más, oculto en la oscuridad Incluso parece suspirar, como si lo envolviera la ansiedad Las hojas caen, el viento es fuego en mi piel Es peligroso comprender, algo imposible de creer Mi mente es la prisión, no encuentro la salida Detrás del ventanal, te veo pasar y no mirar Detrás del umbral me encontrarás Donde lo imposible es realidad Donde la locura es habitual Y los sueños queman al soñar Ya no hay salida Me gusta así Nada cambiará En este lugar Mi mente es la prisión No encuentro la salida Detrás del ventanal Te veo pasar y no mirar La locura es mi celador Es el amor del dolor Es el simple opresor Que me aísla y me domina Me tortura sin razón Es el amor de la abogast Comerí la imagen Y el otro Es el amor del dolor Es el amor de la abogast Conmáte I will Sé el amor de la abogasta Es el amor del dolor 대해 Y no me Nolan Te veo pasar y no me Yo no quiero Y el valor no deja de contar Y las horas parecen volarse de mí Engañándome, lastimándome, mi mente me trajo a este lugar Imaginario mundo que no deja de girar 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 Gracias.